¿Cómo se puede poner en valor todo ese trabajo, poner en valor el municipalismo, la dedicación de los cargos electos, de los técnicos, de las empresas que trabajan también con la administración local, mano a mano, de las asociaciones, del tejido asociativo? Ponerlo en valor, reconocerlo con estos premios, yo creo que es importante para visibilizar todo ese trabajo y toda la gran labor que se realiza desde el municipalismo. Así que, como parte de la FAM, creo que es una decisión muy acertada estos premios a la gobernanza local, entendiendo la gobernanza con ese carácter abierto, de los pies siempre pegados muy al territorio, muy en el suelo, con las necesidades de tus vecinos y vecinas como principal preocupación. Así que, vamos a poner todo eso en valor.